Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto verlos. Ayer estaba un poquito menos formal, hoy día, para entrar algo más en terreno. En realidad lo que voy a tratar de presentar es la perspectiva desde lo que nosotros entendemos como la amenaza o el peligro, que es la visión de qué es lo que es, qué son los tsunamis. Y me tocó presentar en nombre de un tremendo equipo que hemos estado trabajando. Una de las cosas más importantes del último, de este periodo de 12 años, es cómo ha crecido la comunidad que se dedica a esto, no solo desde la ciencia, sino que también desde la ingeniería. Y en un contexto de ingeniería portuaria, quizá ha estado medio rezagado y ha estado medio ausente en la discusión sobre los tsunamis, pero eso no significa que no pueda ser un potencial problema. Gracias. Pregunta para la audiencia. ¿Cuándo fue el último tsunami en Valparaíso? Naya, no, acá trampa. ¿Alguna idea? ¿Cuándo? ¿1906? Ya, perfecto. Nos vamos a quedar con esa idea. Parte de lo que queremos y justamente de lo que hemos tratado de ir avanzando es cómo poder caracterizar mejor y cómo entender mejor de qué es lo que se trata este fenómeno. Y no voy a entrar en los detalles propiamente físicos, pero yo mantengo siempre muy presente esto. Nos pilló desprevenidos, siendo un país que somos altamente sísmicos. Todos sabemos qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista sísmico, pero muy poco. Sabíamos, por lo menos 10 años atrás, qué es lo que teníamos que hacer desde el punto de vista del tsunami. Y terremotos y tsunamis van de la mano. Entonces, eso es algo que es tremendamente llamativo, porque es asimetría en la preparación. Además, considerando que somos un país eminentemente marítimo. Entonces, aún con mayor razón, aún el problema. Dentro de lo que es el país, quizás, los mayas mantidos son los terremotos y los eventos que han generado algún tipo de tsunami con perspectiva mediática. Como 1960, donde luego tuvimos una brecha en el tiempo bastante amplia. En 2007 hubo un tsunami asociado a un deslizamiento en masa, en Aysén. 2010, obviamente. 2014, 2015 y 2016 en Melinka. Pero, si nosotros revisamos con detalle y definimos el tsunami de una manera ligeramente distinta de la percepción social, vamos a ver que tuvimos un tsunami en el 71, el 65, el 2001, el 2007, en 1995 y los más recientes, 2017, 18, 20, 21, 22. El último tsunami en Valparaíso que se generó en Valparaíso fue en 2017. Entonces, son mucho más frecuentes de lo que nosotros queremos y tenemos que estar preparados para ello. Bueno, la definición de tsunami, no la tengo acá, pero la definición de tsunami requiere que ustedes tengan un reloj. No depende de la altura, no depende del daño, depende simplemente de las características de esa ola. Un tsunami se define como una onda, una serie de ondas, que tienen un periodo de más de 5 minutos. Y un periodo es la distancia en el tiempo entre una cresta y la otra. Un tsunami puede tener 2 centímetros, pero va a ser un tsunami. Y entonces, el año 2017, el tsunami que tuvimos en Valparaíso tuvo una amplitud de apenas 20 centímetros. Por lo tanto, para la mayoría de gente pasó desapercibido, pero eso no significa que no ocurra. ¿Por qué esta discusión es importante en el contexto de este evento? Es porque un tsunami no siempre va a generar daño a las personas, pero en términos de infraestructura, en términos de buques, en términos de embarcaciones, puede generar corrientes que son muy grandes y que pueden generar otro tipo de daño distinto a los que estamos habituados. Y es algo en lo que deberíamos comenzar a trabajar. En estos años, creo que esta es la única que se me coló en inglés, Los desafíos que tenemos en Chile es que tenemos que preocuparnos de un dominio que es muy largo, muy extenso. En general, nos preocupamos del territorio continental del país, en los cuales tenemos 4.300 kilómetros de costa. Los tsunamis ocurren en todo el territorio. Son más populares que Colo-Colo, dicen. No hice ningún juicio o valor ahí. Dije que era en términos de popularidad. Estar en todas partes y, por lo tanto, cualquiera de nosotros, en cualquier momento puede verse expuesto a uno en cualquier lugar. No es un problema de quienes vivimos en la costa. Sabemos que hay turismo, sabemos que hay visitantes. Todos en algún momento tiramos nuestra toalla y nos colocamos en una playa y, por lo tanto, podríamos estar expuestos. Entonces, si queremos, en realidad, avanzar en protegernos contra ellos, tenemos que lograr entenderlos bien. Y eso ha significado comprender qué es lo que son y cómo se comportan. Y ese conocimiento se tradujo con parte del apoyo del proyecto con YICA y también con CIGIEN en una primera guía metodológica del año 2015, donde ya presentábamos algunas de las ideas que voy a discutir ahora, pero en estos siete años el sistema ha cambiado bastante, pero no hemos llegado mucho más lejos. Y eso es lo que quiero presentar hoy. Entonces, voy a presentar algo de lo que sabemos y también algo de lo que no sabemos y que todavía nos falta. Y quizás, para un usuario común y corriente, ¿alguno de ustedes ha visto alguna vez uno de estos? ¿Sí? ¿Qué son? Son los mapas de inundación. ¿Ok? Y miren cómo evolucionamos en principio desde los primeros mapas originales, desde 1990, esto es en Iquique, donde solamente se definía sí y no, binario, aquí ocurre, aquí no ocurre, a un mapa que es más complejo, que tiene que ver con alturas y profundidades de inundación, a la nueva propuesta de que estamos trabajando a nivel de ciencia, de mapas que consideren probabilidades de ocurrencia. Entonces, se ha progresado muchísimo, pero tenemos que entender, en el fondo, cuánto le podemos pedir a este desarrollo. En términos de lo que ha ocurrido, también hemos tenido suerte, entre comillas, porque durante los últimos 12 años hemos tenido tres grandes eventos que nos han permitido aprender muchísimo. A un costo alto, obvio, pero es nuestra responsabilidad, dado que los tenemos, poder aprender lo más posible de ellos. Lo que ven aquí en las distintas, gráficos de barras, son el RANAP, en rojo, en todos los casos, que es el punto más alto en tierra donde llega un tsunami. El RANAP no es una ola que se da vuelta, es surfeable, es simplemente a qué altura estaba el punto en tierra que llegó más arriba. Y lo que podemos ver es que varía mucho a lo largo del país. Podemos llegar efectivamente a los 30 metros, y por eso se dijo que en 2010 hubo olas de 30 metros, pero en el caso del terremoto de Iquique, apenas llegamos a 4, y en el caso del terremoto de Illapel, a cerca de 12. Es decir, no todos se comportan igual, entre ellos, y no todos se comportan igual dentro del mismo evento. ¿Cómo podemos ahora, en el fondo, tratar de predecir un evento que es a escala nacional, de hecho mundial, con este nivel de variación? Además, cuando yo les muestro el RANAP, yo solamente les muestro el punto más alto, pero no muestro la historia de ese evento. Antiguamente, o inicialmente, se pensaba que el tsunami era solo una ola. Y aquí podemos ver, a partir de los registros del tsunami en Pizagua, de Pizagua, perdón, en el norte, que el comportamiento es muy distinto entre ellos. Tenemos un caso como el de Iquique, voy a partir por el que está en rojo, donde pueden ver que la línea azul oscila más o menos dos metros por 300 minutos. Ese tsunami estuvo cinco horas sin variar significativamente, subiendo y bajando continuamente. No es claramente solo una ola. Tenemos casos como los que están en verde, en los cuales hay un grupo de olas al principio y luego la energía decae rápidamente. Y tenemos otros casos, como los que están en amarillo, en los cuales las olas más grandes llegan muy tarde. En el caso de Tocopilla, no es Tocopilla, es Tricilolente. Y no lo leo bien. Bueno, en el caso de Arica, la ola más grande llegó a los 90 minutos. Mucho rato después. ¿Recuerdan la historia de qué pasó en 2010? Que una tercera ola supuestamente fue el gran problema. Eso no lo teníamos registrado en nuestro conocimiento ni colectivo ni operativo, pero ahora sabemos que pueden llegar hasta cinco horas después, pero también pueden llegar muy rápido. ¿Por qué se produce eso? Es importante entenderlo y voy a explicarlo más adelante. Pero cuando nosotros nos acercamos a la comunidad, la pregunta típica es ¿cuándo va a ser el próximo terremoto? ¿No es cierto? Yo creo que si a ustedes les hago esa pregunta, ¿qué es lo que les interesa saber? Es cuándo va a ser. Pero en realidad desde mi perspectiva no importa tanto. Lo que nos importa saber es dónde se va a producir, cómo va a ser, cuáles son sus características, si va a generar un tsunami o no y cómo van a ser las características de ese tsunami. El cuándo, ¿por qué pasa a ser irrelevante? Porque sé que va a venir. Entonces tengo que estar preparado a todo evento. Y por lo tanto nuestro desarrollo, tanto en términos personales, colectivos, sociales y también en infraestructura tiene que partir de la certeza de que va a ocurrir. Y el cuándo en ese sentido deja de tener mucha relevancia, en mi opinión. Entonces, ¿qué tanto hemos aprendido? Bueno, este es un gráfico para los más técnicos. La ciencia y la presión de alguna manera está hacia avanzar algo que se conoce como el análisis probabilístico de los tsunamis, del peligro por tsunami. pero con mucho cuidado tenemos que tener cuidado de no salirnos de la ruta. Y por eso es lo que quiero revisar. Entonces, cuando nosotros tratamos de predecir el tsunami lo podemos ver como una integración de muchos elementos con distintas capas que todos contribuyen finalmente a poder hacer una buena predicción. Y en ese sentido vamos a ir por partes de todas las partes de este rompecabezas. Lo primero es cómo se producen. Y cómo se producen va a depender de un mecanismo de generación y cómo yo modelo esas condiciones iniciales. Entonces, si bien existen muchos mecanismos de generación, para nosotros lo más importante son los terremotos de subducción. Y en ese sentido hemos aprendido realmente harto. Lo que ven acá en la figura era cómo se modelaba un tsunami 15 años atrás. De hecho, esto es de la tesis de uno de mis primeros estudiantes que no vino hoy, estaba ayer, que es Luis Burgos. Y esto fue como tratamos de modelar inicialmente el terremoto de 2010. Un modelo que yo sé que a ustedes no les va a decir mucho, pero que en línea general es un modelo que es muy sencillo. Sin embargo, a medida que empezamos a indagar, podemos ver que incluso si tuviéramos mediciones, estas son 19 mediciones del terremoto de Maule, son todas distintas estrellas. ¿Por qué? Porque no es posible ir y medir directamente en el fondo marino qué es lo que ocurrió. Tenemos que inferirlo. Y por lo tanto vamos a tener errores. La pregunta es qué tan importantes son esos errores del terremoto para el tsunami y la respuesta es que mucho. Si yo utilizo este que está acá, que pueden ver que tiene ese color púrpura, o utilizo este otro, mi resultado y mi predicción puede cambiar mucho. Esos detalles son realmente, como dice la frase, el diablo. El diablo está en los detalles en este caso. Necesitamos ese nivel de precisión, pero nos cuesta mucho poder determinarlo para eventos pasados. Imagínense lo que cuesta determinarlo para el futuro. Entonces, hemos tratado de avanzar en poder tener modelos que predigan ese nivel de movimiento muy detallado y estas son algunas de las dudas que todavía nos quedan. ¿Qué tipo de detalles tenemos que incorporar para poder llegar adelante? Esto es, para los más científicos, una lista de supermercados de cosas que aún nos falta por atender. Eso es para un terremoto. Un terremoto en particular que ustedes me dicen qué magnitud quieren y nosotros modelamos esa magnitud. Ahora, la pregunta sería naturalmente, bueno, ¿cuál va a ser la próxima magnitud? ¿El próximo terremoto que va a ocurrir? Entonces, para eso necesitamos recurrir a la historia. Y no solo la historia, sino que ver dónde han ocurrido todos los terremotos que han generado tsunamis a lo largo de Chile. Y aquí empezamos con una escala, con un modelo de probabilidades. El de 1906 fue un terremoto muy importante que ocurrió frente a Valparaíso, pero no es el único que ha afectado a Valparaíso. Si coloco un terremoto más hacia el norte, también podría afectar a Valparaíso. Si coloco uno más hacia el sur, también. Entonces, si quiero realmente evaluar, tengo que empezar a considerarlos todos. Cuando los considero todos, ¿a cuál le doy más peso? Esa es una pregunta abierta. Entonces, tenemos que encontrar métodos para poder integrar eso. Y para eso hemos desarrollado y se han desarrollado en otras partes también métodos en los cuales si yo cambio si cambio un poco cómo se mueve el terremoto, voy a tener comportamientos que son distintos en términos, no se notó justo la diferencia, en términos de la inundación. Esta era una animación que no funcionó muy bien. Y eso se tiene que incluir, ojalá, a un bajo costo computacional. Y aquí es donde tenemos el principal problema. porque necesitamos modelar miles y miles y miles de escenarios si es que lo quisiéramos. Pero nos estamos acercando y hay métodos que son igualmente importantes. Por una parte está el terremoto y por otro lado está la condición de borde, la batimetría. De los que son porteños, ¿quién ha escuchado que la bahía de Valparaíso es muy profunda y no pueden haber tsunamis? Hay algunas manitas, ¿no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Pero había un mito urbano de que porque la bahía de Valparaíso es muy profunda no había tsunamis. ¿Qué es lo que ha pasado? En realidad los tsunamis han pasado pero no han generado daño. Esa ha sido la ventaja que hemos tenido. Y parte de lo que hemos visto es que ciertas ciudades se tienden a comportar o ciertas ubicaciones siempre de la misma forma. Entonces la forma de las bahías y la configuración que tienen especialmente ellas hace que funcionen como una tina muy grande y se comiencen a mover de una cierta forma que a ellas les gusta. Y en general lo que hemos podido empezar a analizar es cómo es ese comportamiento. Y aquí les quiero mostrar un caso que es particular que es el caso de Arica pero que en realidad lo hemos visto en varios de los puertos de Chile y es que el puerto está ubicado fíjense Arica en la zona roja en la zona roja en la zona roja y en la zona roja. Nuestros puertos suelen estar ubicados en la parte sur de las bahías protegidos del oleaje pero la mayoría de las veces esa sección es justamente la peor para el tsunami porque es donde más se amplifica el tsunami. ¿Qué es lo que ocurrió en Coquimbo en el 2015? Coquimbo se inundó pero la serena no. Y es producto justamente de este tipo de comportamiento. Tenemos que entender cada una de esas bahías. Este es el caso de Iquique jefe me está apurando en el cual incluso ahora dentro de una misma ciudad si modelamos con calles o sin calles es una pregunta y tenemos comportamientos que son distintos. Esto es la SOFRI para un modelo en particular y podemos ver que son varias las olas que pueden llegar a inundar en el sector de la SOFRI pero no así en el sector más urbano donde podemos ver solo una ola llegando. Comportamiento completamente distinto para el mismo evento ahora dentro de una misma ciudad. Y bueno más preguntas ¿cómo incluimos esto? ¿cómo lo modelamos apropiadamente? Si ocupamos distintos factores de fricción ¿se afectan los resultados? Entonces la pregunta es ¿cuál es nuestra capacidad predictiva? Y finalmente la elección del modelo numérico la capacidad computacional que es siempre un ejercicio de equilibrio entre rapidez precisión y costo entre algunos de los elementos. Y si bien es decisión del usuario también nos va a condicionar los resultados. Entonces tenemos que ser capaces de ampliar nuestra batería de modelos numéricos. cuando tenemos todo eso la pregunta final es ¿cómo lo integramos en algo que sea útil? Por ejemplo si nos preocupamos solo de los terremotos si van a ser los locales los regionales por ejemplo terremotos en Perú los incluimos o no o telesísmicos los terremotos de Japón los incluimos o no y ahí abrimos obviamente la caja de Pandora qué tipo de procesos si solamente terremotos y también deslizamientos y la pregunta que es más importante quizás es ¿para qué hacemos todo esto? Y en ese sentido nuestro foco durante todos estos años principalmente ha sido la vida tratar de salvar la vida y acoplarlo con vías de evacuación pero hoy día como vamos a ver en las otras presentaciones hemos podido avanzar hacia infraestructura y eso obviamente que es relevante. Y ahora si me dejas la historia de Valparaíso y Viña si pueden haber tsunamis en Valparaíso y Viña bueno efectivamente la historia en general nos enseñó que uno de los terremotos más fuertes es el de 1906 ok pero trajo un tsunami pequeño en 1985 alguien hubo tsunami de los que estaban aquí ¿alguien sobrevivió el terremoto en 1985? Bueno obvio yo lo sobreviví y yo estaba en la playa y efectivamente un tsunami de un metro y medio ok pasó piola entonces con Matías Carvajal y con Marco Cisterna y otros colaboradores empezamos a analizar qué podíamos saber de los terremotos de 1906 sobre todo a través de compararlo con lo que ocurrió en Japón con nuestros terremotos y nuestros tsunamis ok y se pudo determinar en ese caso que el terremoto de 1906 sí fue grande pero no el más grande para nosotros y sobre todo que generó un tsunami que era muy pequeño ¿qué pasó? ese terremoto sus cototitos estaba muy profundo y nos generaba un tsunami eso como se movía estaba bien profundo en la corteza entonces salimos a buscar el más grande y con datos de de inundación histórica en Penco en Quintero con los datos de Mariógrafo en Japón y con el trabajo insaciable de Matías Carvajal y sobre todo el trabajo de Marcos Cisternas analizando registros tanto en Japón como en Chile y en otras partes se pudo determinar que nuestro terremoto más grande en magnitud 9,1 a 9,3 y ocurrió hace 300 años y por lo tanto creemos que podría ocurrir en el futuro cercano algo similar ¿qué tan preparado estaba el paraíso y Viña para algo de esas características? es una pregunta que todos tenemos que tratar de responder y por lo menos preocuparnos en términos de vida y luego en infraestructura ¿qué podría pasar? algo como eso estos son terremotos de magnitud 9 2.800 distintos y en algunos casos si todo pasa de la peor manera posible podríamos inundar prácticamente hasta Sausalito lo que no es trivial ahora lo que quería mostrar estos gráficos es que se tienen que dar condiciones bien particulares aquí están los 2.800 escenarios que modelamos y hay uno que es realmente malo pero la mayoría son malos pero no tan malos y los otros ni tan peores entonces ¿cómo metemos todo eso en algo que sea útil? todavía no estamos rascando un poquito la cabeza y bueno esto era una idea de propuesta de mapas de peligro así que no lo voy a dejar entonces la pregunta es con todo este conocimiento ¿qué tan listos estamos para lanzarnos al vacío y poder predecir realmente lo que va a ocurrir? creemos que bastante pero todavía siempre hay que tener la precaución de revisar nuestros procedimientos nuestros aprendizajes trabajar en conjunto porque estos eran videos de los puertos perdonen para cerrar esto es algo que por lo menos para mí ha sido siempre muy importante no es lo que no sabemos o lo que desconocemos lo que nos mete en problemas es lo que creíamos que era cierto y resulta no serlo creíamos firmemente que 1906 era el más grande eso era conocimiento popular no es así creíamos que en Valparaíso no ocurre ni tsunami ni terremoto eso no es así tenemos que ir basando en la ciencia para ir progresando me pasé de largo pero gracias Patricio aplausos 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 aplausos